Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenidas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Success Estamos con Pablete Y en fin, a ver que me vamos a hacer Uy madre mía que me muero, que me mata Venga otra, tira otra en ese caso Si, tira otra Vale, estamos con lo dicho, con Pablete ¿Qué pasa? ¿Esto es el círculo aquí de la nueva zona cool del mundo o qué? Está aquí la alibi La alibi no se entera de nada, el pobre está mirándome todo el rato Estábamos en la zona popu del mapa, tío No, me han espoteado justo, what the fuck Pero te ha matado en Mavrik Mavrik y Mavrik A ver, me han espoteado justo, que mal timing, tío Madre mía Voy a poner ya la mierda de esta Corre bro, que viene por aquí Sí, el pasillo En el momento que me pongo nervioso, me pongo a hacer aquí unos prefectos guapos y Sí, sí Que no se nota que ya dos semanas a jugarlo yo Eso, eso Es hacer flicks de esos absurdos, tío Como hacía yo antes Entrando, caramelo, entrando Aguanta, aguanta, aguanta Me tira por abajo, tío No, 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 aguanta que entre el montaño y te lo llevas Tírate, tírate ahora, chiquillo Nada, no hay nadie Hay uno en el pasillo y sigue el alivi Otro ahí, que es el montaño, justo arriba, tío Corre, corre, corre Izquierda, izquierda, izquierda Montaña Ah, pues sale, pues sale ¡Tú! ¡Madre mía! Ya, que buena, buena Hubiera estado bueno que hubiera llevado alguno por rotando y tal, pero bueno Pues de milagro no te va a pegar, ¿eh? Como eres tan buena apuntando Ya, hay más ahora Pero bueno, al menos no he muerto el primero Pues sí, tío Vamos abajo Tranquilo, Pablo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, chaval, tranquilo Ah, pero si lo necesito es despertarme así ¡Pupapi! Vale más coger Pues yo me voy a quedar en la zona de baño A ver quién me saca de ahí Pues sí, de verdad Uy, es que una P90 Una P90 es mucha P90, ¿eh, Pablo? La P90, ¿eh? La P90 La P90 es la alegría que nos ha dado, ¿eh? La P90, joder, que se ha alegrado, tú Joder La P90 es como... No sé, como tener un niño Es una alegría pura Sí, sí Hasta que te encuentras a un enemigo delante Le pegas cuatro tiros en el pecho Y no muere, ¿no? Y dices, ¿esto qué es, ah? Le haces el más fast pick de eso De a un Blapper, ¿sabes? Y a la media hora después Él coge y te mata, ¿sabes? Me acuerdo de ese vídeo, tío O sea Os lo digo, ¿vale? Es en plan Estaba Pablo intentando hacerle... Bueno, matarle The One Tap A Blapper, ¿vale? O sea, literal Pues se pegaron Si no es un minuto Los dos pegamos Un tirito cada uno Pero tirito, tiro ¡Pum! ¡Pum! Pobre, así se ha tirado tiro Y yo diciendo, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Mira cómo muere Pues total, que al final muere Pablo Digo, normal A un Blapper, digo Que no me extraña Digo, se extrañará y todo Vamos Esto voy a ponerlo Aquí Vamos a poner esto aquí Por supuesto Ya va Oye, está la Libby ¿Qué es la Libby? Va, voy Págalo un tiro Seguramente es un holograma ¿Sí o qué? No, no Tú ves Jäger, ¿no? Sí, vale Así no me pillan Por favor, no Corre, corre, corre Gente de baño Gente de baño, creo ¿Y ese? ¿Que has entrado a un puto escudo o qué? Creo que sí No, escudo muerto Vale, ¿tienes baño controlado? Sí Vale, hostia Todo baño controlado Sí Vale, estoy en la otra zona, ¿vale? Viendo tema Ventana doble Escaleras amarillas y eso Sale Sledge Y la puerta Vale, tengo Muerto el Sledge Vale, sin tirar con él Tengo el Lime De una piñata Qué rico Hoy va Vale, voy con él Se me va a parar el culo fino Tiene un escudo, vale Tiene un escudo, vale Ten cuidado Es FUC Queda Uf, madre mía Qué buena cobertura, papá Uf Cómo te salva, Pablo Mira, ahí te he visto pasar a ti Y para la derecha Y digo, hostia Menudo título Me acabas de dar caramelo Madre mía Siempre creando contenido Qué buena Qué salvada, en verdad Hostia Hostia, es tío Ya te digo Vaya tela Me dice, cuida, cuida Por detrás Pum, muerto Achanta Achanta, puzotanta El tío Como se ha quedado Como se habrá quedado Es que el Fuce no se ha movido ahí Digo, claro Le iba a pusear al Fuce Pero escucho al Mamerica Me quiero ayudar Y ya verás Como tengo el timing De que voy a pusearle al Fuce Y me mata el otro Por la espalda Pues ya está Pues me lo como No, la verdad es que ha sido perfecto Y he tenido una pauta De que me ha funcionado El ratón Y las manos La verdad, si no Si no Yo pensaba que te mataba a ti Y digo Las gallinas que entran Por las que salen No, pero fue nada Y además ha sido guapa Porque justo hemos subido Los dos a la vez Tú te has cargado uno Y yo justo al siguiente Digo, si es que Qué equipazo, chaval Qué equipazo Qué nivelazo, bro Vale, a ver si no me cierran La rotación de la bomba Lo hacemos aquí Todo guapo Guaje, aquí Fete, me he inventado Yo aquí unos estos Todos frescos, tú Como odio las radios Tío, que hay por el mapa Ya Menos mal que no tienes Que romper cosas Para que Bueno, algunas sí Pero otras no Sí Vale, no sé si cerrar La bomba de A, tío La grande o Que sigue cerrarse la trampilla ¿Tú quién eres, chica? Sí Vale Voy a pegar un tirito A la ali Por ahí Según veo Vale 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 Sí, os quedáis fuera Vale No hay apertura posible A los otros Vale ¿Abajo, caramelo? En segundo Mordas Ok Ven por el pasillo, ¿vale? Por el pasillo largo Vale Ven, qué malo que soy Qué buena Soy muy malo Que era malo, ¿eh? Tengo slime en... No Cabrón, me la he quitado Está mal, no sé mal ¿Dónde? Por pasillo, ¿no? Va, se tira, se tira, se tira Joder, madre mía Ha que correr poco la rata, ¿sabes? Cabrón Puto le dicen como me la he quitado Vale, que sí que se toque la... Vale, ha sido una baja media Va No, pero qué haces Estaba cortando, ¿no? Perfecto Sí Vale Estaba... A ver Madre, Dios mío Del señor Madre, Dios mío Vaya tío O a la fin que ha corrido poco Tú estabas aquí Ya se ha tirado por la ventana Y venga, está loco Hostia, tío Se ha tirado por la ventana, ¿en serio? Sí, sí, se ha tirado Como un pollo, tú Si llegué aquí Pues en amigo Uf, se la hace Se la hace en stairs Toma Se ha metido a punto No, 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 no Ah, no, no Es un hallway, ¿sabes? ¿Estás pica en stairs? No, no Oh, tía Ay, Dios mío Se ha metido, sí, pues perfecto Bueno, me ha crecido una rotación perfecta Perfecto Se la hace, se la hace Caramelo, ¿confías? Confío Confío, ¿no? Yo creo que también confío Aunque lo veo un poco negro, ¿eh? No, confío, Pablo Lo veo un poco negro, ¿eh? No, confío, Pablo Lo veo un poquito negro el asunto, ¿eh? Ah, hay que ser panera Escucha Bueno, no Lo veo muy negro, ¿eh? Lo veo negrísimo O sea, va a morir Lo siento mucho, chavales Hemos perdido, pero bueno No pique Just wait Ay Just wait No, no, no Wait No, 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 no No Sabe dónde está No No lo sabía Madre mía Siempre confié Siempre 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 confío Y hace un minuto Yo me decía Lo veo negro, ¿sabes? Lo veo más negro que el tizón Es que según estaba viendo Los piqueos que hacía Y el posicionamiento ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Lo veo demasiado negro Negrísimo O sea, oscuro, ¿no? Uf Vale, nice, nice Pero bueno A mí me va a matar Porque estaba haciendo el gamba Pero bueno O sea, que estemos aquí ¿Qué va a pillarte? Eh, pues no sé, tío Me pilla un blapper yo Te vas a pillar un blapper Pues yo me voy a pillar Me voy a pillar una norma Sí, perfecto Me voy a pillar un sledge Que es lo que me pillo siempre Sí, en verdad Sí, está bien Pa' variar, ¿no? Un sledge Pa' variar Es que en verdad Se lo ha operado muy completo, tío Sí, vale, pa' todo Lo mismo te rompe un suelo Te rompe una pared Que te trae unas castañas a casa O te cocina un solamillo al horno Un solamillo al horno, ¿sabes? Sí, sí, sí Vale pa' todo este chaval En verdad el armamento y todo Es impresionante El armamento que te desledge, tío Sí Tanto el arma principal Que me la de SMG Está en arriba Vale Pues, escucha Le pusiamos por el pasillo este largo Sí No te he visto muy convencido, eh Que además lo veo oscuro, ¿no? Es que... Como el de antes, ¿no? Pero al final lo hemos hecho Nada, y a mí me ha matado Lo he dicho Estaba ahí... A mi bola y no estaba pendiente, la verdad Vale, salgo contigo No, sal tú conmigo Aquí en zona de obras Oh, sal... Tío Y al final me he cambiado yo contigo, eh Y al final No me ha salido ninguno donde era, tío Retrasado, what the fuck Pero si no estaba ni ahí, cabrón Y te ha puesto ahí ese no era No, no Es que la mano es que me ha dicho Cámbiate rápido Pues yo le he dado lo que... Bueno, que ha visto Lo mismo en esa sala de partida, ¿sabes? Sí, sí Me pica el bigote, hostia ¿El bigote? Sí Vamos a entrar por aquí ¿Este pasillo que tú decías? Eh, sí Oh, ya estaría, bro Así que... Va volando este chaval ¿Ha muerto? No Sí, sí, sí Tira, tira, tira Un madre mía Que me encargo a la IQ, tú Tiro piña al fondo Vale No piques Tú y yo encima, ¿eh? Una puta clase, tío Madre mía Que te la cargas Espere, va a reventar el escudo Espere, espere Cámara, cámara detrás Carablo, lo veo muy negro, tío Como negro Espere, aguanta No, no, no piques Tú aguanta, ¿vale? Así me lo llevo yo Muerto, muerto arriba Madre mía, te hubiera matado, tío Carablo Me está poniendo muy negro Tírale una flash a esto A topa A topa, a topa Te curo, bro Te curo Vale, cuidado Vale Vale, caramelo, vale, vale Lo veo Derecha Bomba, bomba, bomba Bomba Lo tengo, lo tengo Caramelo, lo tengo Si piques Hostia, está aquí a mi izquierda, tú ¿Dónde? Izquierda, ¿no? Es que es que justo No me has entrado a la derecha Detrás de la playa, ya ¡Vamos! Nice Madre mía Pensaba que estaba al fondo, tío Yo me pensaba Claro, me has dicho izquierda Pues yo estaba Piqueo Mira, estaba, tío Ya, ya Me lo iba a decir ¡Cabro! En fin, chabro Es un placer Vaya salvada Que nos hemos hecho Mutualmente, pablete Porque te acabo de salvar la vida Que lo sepas Un like Ya ves Qué equipazo, bro Uf, qué nivelazo Adiós Adiós ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Cabro!